Veo a Tiana, a Stephanie, a pasillos. Ya, así está hecho un profesional. ¿Es así? Ya, Stephanie, veo a Tiana. Te estás balanceando. Está a mi izquierda, Tiana. Stephanie está ahora por medio. Yessi está afuera. Yessi no está patinando. Sorry, no me moví. Ahora, mira, Yessi, así está hablando con Yessi. Estefany está corriendo y Tiana. Yessi no quiere patinar. Está ahí a mi izquierda. Estefany va para allá lejos. Así va a patinar ahora. Y así se salió. Yessi se salió. Just enough, you're a potty man.